Hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo por el canal esta vez de que me dio coronavirus y pues bueno gente aquí tenemos a un invitado yo te conozco desde cron youtube bueno síganlo en su canal y pues vamos a comer ahorita es ronaldo blogs me equivoqué y pues bueno gente como ya vieron en el título reaccionando a las mejores canciones o covers que hicieron del COVID-19 para qué o qué y pues bueno vamos a verlo pues bueno gente vamos a reaccionar con el primer vídeos ahora sí viene lo chido ahí va gente ahí va dicen que allá en la china una pandemia salió llamado coronavirus y a mucha gente mató es un virus letal rápido de contagiar ya se extendió por italia y hasta españa llegó sembrando el miedo en todos a todo el mundo espanto es una alarma mundial rápida de propagar una sirena lloraba los gobernantes gritaban que nos quedemos en casa hasta que todo pasará y que no estemos en casa en las calles hasta el momento me va gustando este vídeo me va gustando surgió el COVID-19 que a todo el mundo alargó ya son muchísimos muertos que a muchos ya enlutó así empezó la pandemia que el mundo entero sufrió dice allá en la biblia vamos hasta ahí este vídeo porque tarda mucho y pues se va a alargar este vídeo demasiado pues vamos con el segundo este es medio animado este es medio animado no se toquen la cara evítenlo amigos coronavirus coronavirus usen desinfectante ese es muy efectivo y este es el rap de las Curias Virales Mister Colombia todo el mundo está espantado bueno gente hasta aquí se quedó ya se acabó no más era eso ese me gustó el ritmo la letra más o menos y la que me gustó la letra fue la otra pero el ritmo no vamos con el último señores este se mira chido este la vamos a poner completo este la vamos a poner completo completito la gente aquí está asustada comprando pues mascarilla y alcohol pues para la cuidada mi negra usted está asustada la noto desde hace rato si ya fue con su marido el virus lo devagaró oye coronavirus coronavirus ya llegó para el calor que el esto ya ha ligido coronavirus 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 la gente está preocupada no saben cómo el individuo empieza con una to que queda media tripada las culpas son de los chinos que vienen pa'cala entrada cuando se fue el ecuador como lo va a controlar no controlan los venezolanos ya la enfermedad va a aguantar coronavirus 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 Vamos al extraño Corona virus Corona virus Oigan pues guay a mi Creo que me da más risa el señor que está bailando que la canción ¿Ya vieron el señor que está bailando? Me da más risa el señor que está bailando Y pues, sigamos Yo sé que es una enfermedad que tienen que cuidar Y que con prevención las cosas tienen que comprar Pero señores, no hagan alborotos Que esto no es la vida, tampoco es de loco Cuando la muerte quiere llegar, nos llega Tóngan a la puerta si mi cantuela la vea Así que pongan efectivamente lo que les estoy avisando Para que también las cosas vayan meditando Los que están adentro, están abusando Porque ustedes esta vida le están dando Como saben que ustedes se están alterando Entonces aprovecha para irles cobrando Corona virus Así que pongan ese pila lo que les estoy avisando Porque si no, Corona virus Vamos ya, no hay Corona virus Oigan, mira, no estás Guayaquil está prendido Ese consejo le doy Porque el nombre y el marino soy Corona virus Vamos Ese es el pasito del coronavirus El que va a hacer el señor Obsérvenlo Ya, ya Eso Hasta abajo, vamos ñaño, vamos Hasta abajo, como que te entiendan Vamos Vamos El coronavirus llegó El paso, vamos El paso del coronavirus El paso del coronavirus El paso del coronavirus Vamos Ey, 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 ey Este consejo le doy porque por fe y el marino soy Este es álbum, el probador Para todos ustedes Y vivense de Guayaquil Ya saben, no se alboroten Ten con calma, el único que sabe es Dios Cuando van a pasar las cosas Llegan y nos llegan No alboroten, no hagan esto para que tampoco abusen de tu bolsillo Porque por ahí hay una persona que están diciendo Que te están obligando a llevar cosas Que no necesitan a cambio de una mascarilla O un galón de alcohol Y tampoco es así, que ya saben Mi gente de Guayaquil Y pues gente De los tres videos El primero Me gustó más o menos Los que si me gustaron fue el segundo Y el tercero, este último que acabamos de ver Me gustó demasiado Y donde aparece Shwek y todo eso Está demasiado chingón Pues bueno gente Este es otro video Para que no se aburran en casa Hashtag Quédense en casa Y pues no salgan para que no les de coronavirus Y pues bueno gente, me estaban pidiendo saludos ahí En el comentario de En el video de Is que hice La aguja vudú Ah, de la aguja vudú Y pues me pidieron comentarios No sé cómo Sus nombres Pero aquí van a estar apareciendo En la pantalla Aquí van a estar apareciendo En la pantalla Y saludos a todos Los que están aquí en la pantalla Y pues bueno gente Aquí va a quedar el video Del día de hoy Espero les haya gustado Y pues Aquí les dejo mis redes Pues bueno gente Aquí les dejo mis redes sociales Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegue la notificación De cuando suba Cuando suba videos Y pues Sin más que decir Hashtag Quédense en casa Y pues bueno Yo soy Zulimbo Bye Give me the tingle Let me light it up Chau 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 Chau